Conoce los productos que traerán balance y armonía a tu vida. Experimente las maravillas de la Chi. Nuestros cuerpos están constantemente bajo estrés, ya sea por actividad intensa o por esfuerzo físico, o simplemente por los acontecimientos diarios de la vida. Ahora, usted puede disfrutar de los maravillosos beneficios que brinda la Chi Machin de HTM México y su compañera la Hot House. Cada una está diseñada para brindar comodidad y aliviar el dolor que causan las tareas diarias. Juntos forman un sistema sinergético que alivia el estrés creando energía. En la naturaleza, notamos el avance y forma ágil dentro del reino animal, que complementa su esfuerzo de energía natural y su agilidad, tan esencial para su sobrevivencia. Mientras la forma de operar del hombre le trae consigo diversidad de ventajas físicas individuales, también transforma todo esto en estrés, molestias y dolores que la misma gravedad crea en su columna vertebral. El Dr. Inoue ha desarrollado un sistema extraordinario para ayudar a relajar, entrar en calor y energetizar el cuerpo humano para que cómodamente se pueda desenrollar y recuperar. El Dr. Inoue fue formado para ayudar al Dr. Inoue a introducir su extraordinaria Chi Machin a un mercado a nivel mundial. De acuerdo al Dr. Inoue, en la sociedad actual, la gente se está esforzando por mantenerse joven y vigorosa. Hace algunas décadas, el Dr. Inoue sugirió que el oxígeno era la mayor fuente de salud. Indicó que al recostarse de tal manera que no exista estrés en ningún órgano, músculo o ligamento en un estado relajado, que el proceso de oxigenación se facilita. Sin Ten Enterprise, conocido como HTE, está dedicado a ayudar a la gente a entender cómo mantener una vida larga y saludable, alcanzando un estado de armonía a través de su experiencia con la Chi. Es su último objetivo para desarrollar productos científicamente formulados para ayudar tal proceso. Chi es una energía predominante en el universo. De acuerdo a la filosofía china, todo en el universo está compuesto de materia, la cual está compuesta de átomos. Cuando los electrones giran alrededor del núcleo de los átomos, se genera la energía. Esta energía se encuentra dentro de nosotros y predomina en el universo. A través de miles de años, los chinos han desarrollado métodos de relajación únicos, efectivos y refrescantes, imitando movimientos fluidos frecuentes que tienen algunos animales. Movimientos que cuando se hacen adecuadamente, promueven una sensación de bienestar. El cuerpo humano experimenta un movimiento completo de sincronía en figura de 8 con la Chi Machin, que es una alternativa maravillosa o adicional al ejercicio tradicional. ¿Por qué arriesgar el peligro de un dolor de espalda, cuello o tortícolis? Mantenga su cuerpo en balance con la energía de la Chi. Esta posición, con el soporte adecuado, brinda efectos óptimos y benéficos. De acuerdo al Dr. Inoue, el movimiento que utiliza el oxígeno eficientemente para suplir los órganos internos, puede ayudarle a mantener buena salud, larga vida y lo lleva a una vida digna y estable. Los pocos minutos diarios que dediquen a la Chi Machin, le ayudarán a relajarse y disfrutar de todos los beneficios de los movimientos de la Chi. Le podrá dar una total nueva perspectiva de la vida. Al mantener un cuerpo saludable, mejorando la condición mental y con una actitud positiva, el estrés se libera, el humor se mejora y se mejora el rendimiento. Mientras se utiliza la Chi Machin, usted sentirá que es capaz de relajarse y respirar profundamente, mientras disfruta de su lento movimiento ondulado y cómodo balanceo, con movimientos rítmicos en el cuerpo en forma de 8, como los peces. La Chi Machin tiene un diseño único para cubrir las necesidades de aquellos que buscan comodidad relajante en solo unos minutos al día. La contaminación ambiental y otros elementos que producen carcinógenos en este mundo tan agitado, afecta la respiración y muchos otros aspectos de la salud personal y del bienestar. El tiempo que se invierte en la Chi Machin es una de las maneras más vigorizantes en la cual la gente del mundo en el siglo XXI puede disfrutar muchísimo. La Chi Machin es la original, internacionalmente patentada y de alta calidad, con un sistema de diseño único, la cual integra la sabiduría de un mundo antiguo, disciplinado silenciosamente con la experiencia de la más alta tecnología. Con tal tecnología disponible, una persona puede cargar con la Chi Machin en viajes largos o para viajes de una sola noche. Primero, para obtener los resultados más efectivos, antes de utilizar la Chi Machin, prepare un vaso de agua con un sobre de enzimas o bebida de enzima líquida. Esta combinación le ayudará a obtener los máximos beneficios de la Chi Machin. Segundo, recuéstese al centro de la máquina con el mango de la máquina del lado opuesto hacia usted. Coloque las piernas en la montura de la máquina con los tobillos por lo menos dos pulgadas más allá de la montura, iniciando con sesiones de tres a cinco minutos. Puede ir incrementando este tiempo en la Chi Machin de uno a dos minutos, según su nivel de comodidad lo permita. Para comodidad adicional, una almohada puede colocarse debajo de su cabeza, pero para lograr un mejor resultado, se obtiene con su cabeza plana sobre el piso, para permitir un movimiento completo desde la cabeza al mismo compás que el resto del cuerpo. El maravilloso resplandor que usted disfrutará después de utilizar la Chi Machin, da una sensación de flotación suspendida. Este sentir relajante es conocido como Chi. Chi, la fuerza de vida o energía de vida, crea paz y armonía dentro del cuerpo. Ya terminada la sesión de la Chi Machin, antes de levantarse permanezca quieto por dos o tres minutos. Después haga el siguiente ejercicio de respiración. Con las piernas flexionadas, Realicen la etapa final del ejercicio. Giren las caderas y flexionen las piernas hacia un lado, con la cabeza y la parte del cuerpo superior del lado opuesto a dicha posición. Esto es recomendable para aquellos que físicamente pueden realizar este ejercicio. Si realizan el ejercicio o no, asegúrense de tomar otro vaso de agua al finalizar el uso de la Chi Machin. Estamos agradecidos con el Dr. Inoue por su compromiso y dedicación de más de 38 años y millones de dólares en investigación y pruebas a nivel mundial en miles de personas en el desarrollo de esta extraordinaria Chi Machin. Ahora, usted podrá disfrutar de la extraordinaria ondulación relajante de la Chi Machin a través del cuerpo. Gracias por ver el video.